ok amigos ahora vamos a enseñarles Mikazuki Geri patada de media luna es una patada circular de afuera hacia adentro uno sube la rodilla y gira el pie uno, dos uno, dos ok vamos a hacerla mas rapido uno, dos otra vez de lado uno, dos ok Mikazuki Geri ok también te salió